¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludándote con un gran beso y mucho, mucho amor. Me duele mucho mi corazón, porque yo tengo mi corazón del buen pastor. Y como buen pastor, cuando veo lobos tratando de atacar a mis ovejas, todos ustedes, se me sale el Juan Domínguez. Y más nos atacan a nosotros ahorita, sacando versículos de la Biblia, muchos que se cambiaron de religión o muchos de otras denominaciones y otras religiones, diciéndonos ¡Ustedes, católicos, se van a condenar! Vino una señora toda preocupada porque unos familiares de ella le dijeron que no le está yendo bien en su vida y que su hija está enferma porque tiene a la Virgen de Guadalupe, ella en su casa, y que Dios no le está respondiendo y que tiene un hijo drogadicto y que él no va a salir de la drogadicción si ella no se deshace de su Virgen de Guadalupe y que la debe de destruir. Y ella me dice toda preocupada, padre, ¿qué hago yo? Ellos me mostraron versículos de la Biblia, Éxodo 20, 4 a 6, donde dice según Dios que no hay que hacer imágenes y que no hay que postrarnos ante ellos y que Dios no me está respondiendo a mis súplicas, a mis necesidades hasta que yo me deshago de todas las imágenes, las debo yo de quemar, ¿qué hago, padre? Obviamente estas personas están fomentando división y odio y dudas y la están atacando, lo que hace el mismo demonio con Cristo en el desierto sacando versículos de la Escritura para atacar. Eso lo puede hacer cualquier güey. No dejen ustedes, no se dejen ustedes que les vean el P en su frente. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, Dios está diciendo no hagan imágenes y no se postren ante ellos prohibiendo idolatría porque las personas de ese tiempo, el pueblo de Israel, estaban adorando estatuas. Lo que nosotros católicos verdaderos no hacemos, nosotros veneramos imágenes. Venerar es darle respeto, adorar es algo, es un culto que solo se le da a Dios. Nosotros solamente adoramos a Dios. Pero en el mismo libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, Dios manda a hacer imágenes. Ahí dice, harán dos querubines de oro macizo. Querubines son ángeles, como este San Miguel Arcángel, lo que tenemos nosotros como católicos. Y luego, en el capítulo 37 del libro de Éxodo, versículo 7, dice, así mismo Moisés hizo dos querubines de oro macizo. Moisés hizo imágenes porque Dios no prohíbe imágenes. Dios prohíbe imágenes cuando esas imágenes se convierten en ídolos. Nosotros no tenemos ídolos. Eso es hacer de algo tu Dios. Todas esas personas que me causan rabia a mí por atacarlos a ustedes. Y a mí me duele mi corazón. ¿Por qué me duele mi corazón? Porque me los están atacando a ustedes que tienen una fe simple. Todas esas personas han hecho de la Biblia un ídolo. Ellos adoran un libro. No adoran a Dios. Y ese libro les da permiso de atacar, como me atacan a mí con el primero de Corintios 6, 9, que según dicen, todo ahí dice, ¿no? Dios dice que los afeminados se van a ir al infierno y me atacan a mí y fomentan odio y destruyen familias. ¡Cómo me duele mi corazón por ustedes! ¡No se dejen ustedes! ¡No se dejen! La Biblia fue producida por la iglesia. Los obispos se reunieron en el concilio de Cartagena el 28 de agosto del año 397 y los obispos crearon el canon. Esa es la lista oficial de todos los libros que están en la Biblia. La palabra Biblia significa biblioteca. Por eso hay muchos libros adentro de un solo Biblio. Es una palabra griega. Y la iglesia produjo la Biblia. Cristo cuando dijo, vayan y prediquen el Evangelio, no les estaba regalando una Biblia a la gente porque esto no existió. Existían diferentes libros. En la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, se leían muchos evangelios, como el evangelio de María Magdalena, o de Santiago, o de Pedro. Y luego la iglesia decidió 350 años después de la muerte de Cristo. ¿Qué íbamos nosotros a leer? No, como cristianos. No existía el libro. Cristo cuando dijo, vayan y prediquen el Evangelio, dijo, vayan y prediquen a mí, porque Cristo es el Evangelio y es la buena nueva. No se dejen ustedes. La Biblia no prohíbe imágenes. Simplemente nosotros tenemos una imagen como la Virgen de Guadalupe para confortarnos. Porque si yo quiero darle un beso a la Madre de Dios, no voy a ir así, ¿no? No voy a ir así. Si yo quiero darle un besito a Cristo, no voy a ir así, sino le doy un besito, lo abrazo. Todas esas personas tienen imágenes, tienen fotos. La foto es una imagen. La foto de una persona no es esa persona. ¿No? Bendecida y exorcizada, muy especial para mí. El rosario es algo que la iglesia utiliza, utilizó a través de los siglos para enseñar la Biblia, porque la gente no podía leer. Por la mayoría de los siglos, la iglesia tenía que inventar maneras para enseñar la palabra de Dios, la vida de Cristo. Las personas, hasta hoy en día, aquí en mi pueblo, tengo muchísimas personas que no saben leer y escribir. Yo no les puedo regalar una Biblia, por favor, ¿no? Y todos tienen fotos en su casa, ¿verdad? Todos tenemos fotos. Yo si quiero darle un beso o abrazar a mi abuelita, ella vive en Polonia. Yo no puedo ir a Polonia, pero tengo foto de mi abuelita, ¿ah? Y si le quiero dar un beso, le doy un beso. Es simplemente lo que hacemos nosotros como católicos, ¿ah? Le veneramos, damos respeto a las imágenes. Todos tienen imágenes. Si ellos dicen, ustedes se tienen que deshacer de todas sus imágenes, ¿ah? ¿Verdad? Nos dicen a nosotros. Ah, entonces diles tú a ellos, ¿verdad? Ah, porque todos tienen billetes, ¿verdad? Todos traen billetes, ¿o no? Ah, aquí tengo algo mexicano. Ah, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¡Una imagen! ¿Esto qué es? Oh, este es billete más fuerte. ¿Qué es? ¡Una imagen! Ellos dicen, tienes que deshacerte de todas las imágenes. Le dije a esta señora, tú dile a tus familiares que te traigan todos sus billetes, porque esos también traen imágenes, ¿ah? Y que tú te vas a deshacer de todos los billetes de ellos. ¡No sean brutos! ¡No seamos brutos! No dejen ustedes que les vean la pena fue en su frente. Muchas gracias.